Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Muy buenos días María Teresa, un placer estar contigo y con el honor de que me escuche tu amplio y selecto auditorio. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista, licenciado. Por favor, primeramente díganos por qué escogió usted a Irineo Paz, a este militar, como su referente para esta historia. Bueno, Irineo Paz, yo estuve leyendo un poquito de él y fue polifacético, o sea, un militar que era liberal y que además, pues, muy crítico, ¿no?, de los diversos gobiernos. ¿Por qué elegirlo a él? Porque también había otros, ¿no?, que también eran buenos y eran críticos. Bueno, mira, de entrada, Irineo Paz, con esta idea de platicar o acercarme a la historia del liberalismo en México, Irineo Paz me da una oportunidad de abordar toda la complejidad del movimiento liberal, primero por los años en que vivió. Él nace en 1836, es decir, 15 años tan solo después de que habíamos logrado nuestra independencia, de la cual el estado de Guanajuato tuvo tanto que ver, y fallece en 1924. Es un hombre muy longevo, algo raro para la época, vive 88 años, de lo cual lo hace partícipe de una serie de acontecimientos que van marcando o definiendo el rumbo liberal en nuestro país. Segundo, su lugar de origen me parece un lugar de origen muy interesante. Tenemos la mala costumbre de ver a la capital del país como el centro de todo. Todo surge, todo nace a partir de lo que pasa, se forja en la capital, y esa visión centralista creo que ha impedido que a cabalidad entendamos el fenómeno liberal y el fenómeno de todo lo que pasó en el siglo XIX en nuestro país. Irineo es originario de la capital de Guadalajara, un estado que a la par de, cuando uno analiza las figuras y los hechos del estado, percibe particulares características de Guadalajara. Un estado muy radical, muy defensor de su federalismo, un estado en el siglo XIX, a la par de que sí hay un núcleo conservador, me refiero conservador en el tenor de defensor clerical, por otro lado es una cuna del anticlericalismo en México. Las más furibundas reacciones contra la iglesia en el siglo XIX podemos encontrarlas en Guadalajara. Entonces, el laboratorio Irineo, a partir de los años en los que vive, el lugar donde forja, se forja, donde se nutre de estas ideas liberales. Y tercero, contestando tu pregunta también, él viene de la mano de mi interés con el premio Nobel de Literatura, el único que hemos tenido en este país, Octavio Paz Lozano y Irineo Paz es su abuelo. Y entonces, estos tres elementos me hacen interesarme en la figura de la cual estamos hablando. Y yo creo que yo le agregaría el que siempre estamos hablando de los mismos, ¿no? Yo creo que hace falta ahondar más en nuestra historia, tomar otros referentes para entenderla de mejor manera y poder hacer algo en nuestro presente. Tienes toda la razón. Aunque, aún de esos mismos, a los que nos gusta la historia, nos gustaría a veces encontrar nuevos textos con información actualizada. Porque esos mismos de los que estamos hablando, o los que se pretende hablar en la conversación pública oficial, pues se hablan como una fan maniqueísta, muy buenos o muy malos. También creo que esos personajes merecen una revisitación. Pero bueno, tu comentario también lo tomo y creo que es importante, es traer a la palestra personajes que por X o Y razones se fueron olvidando y creo que tienen mucho que decir para comprender el por qué somos lo que somos. Así es. Y ahora, su libro, su libro, licenciado, De las luces y las sombras. Porque, a ver, platíquenos un poquito de esta publicación. Mira, este libro, y desde el título, creo que intenta provocar en este senor, en esta idea, que no proviene de este gobierno, de la misma manera de contar la historia oficial, que aprendimos desde que yo tuve, hace ya muchísimos años que estudié la primaria en la escuela oficial, pues siempre había estas intenciones de pintar a los muy, muy buenos y a los muy, muy malos. Sin entender que todos los seres humanos somos gente de claroscuros. Nos equivocamos, obramos de mala fe, obramos con temeridad, sin reflexión. Y incluso en los muy, muy, muy malos, podemos también encontrar matices, tamizar su historia. O sea, dentro de esos muy, muy malos, si uno le rasca a esos muy, muy malos que ha tachado la historia oficial, puedes encontrar patriotismo, nacionalismo, interés por que este país crezca. Entonces, de entrada, es esa provocación. Uno, al reflejar, al decir que me voy a partir de la vida de un personaje, trato de hacer un acercamiento a los liberales del siglo XIX, el título quiere reflejar que esos liberales, uno, no formaron un grupo homogéneo. No era un grupo de aquí estamos nosotros contra los muy, muy malos. No, de entre ellos mismos había facciones, había grupos, había distintos modos de pensar. Y que incluso dentro de ellos, que fueron el bando vencedor, porque la gran diferencia con los que se tachan del manto conservador, es que vencieron en las grandes batallas, no necesariamente ese triunfo de armas o triunfo ideológico los vuelve muy, muy buenos. Que dependiendo del aspecto de que se trate, podremos encontrar temas que hoy podríamos tachar de reprochables, siempre entendiendo que la historia no es, no debe verse, en mi opinión, como juzgar a la luz del presente, sino intentar comprender los acontecimientos del pasado, en función de la época en que se vivía. Claro, ¿no? Entender el contexto, porque no podemos juzgarla desde aquí. Sí, es decir, por ejemplo, tratar con la lupa de hoy de juzgar los vicios y defectos de los personajes del pasado, me parece totalmente injusto y fuera de despropósito, y a partir de eso además intentar juzgarlos. Eso creo que es un error que se comete día con día, y este libro no juzga, pretende no juzgar, sino pretende presentar acontecimientos. Claro que son partidas y hay simpatías, ¿no? Pero trato de no juzgar. Claro, y presentar a una persona, como usted dice, ¿no? Con un matiz, o sea, una escala de grises en su vida, porque si bien era liberal y criticaba a Porfirio Díaz y demás, pues terminó siendo huertista, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, también yo lo tomo con ciertos matices, muchos de los intelectuales, de los grandes intelectuales que hoy ocupan los grandes partenones oficiales, es decir, en nuestro Panteón Nacional, muchos de ellos apoyaron al régimen de huerta. Eso sucedió porque, ya que estamos tocando ese tema en particular, ellos venían de una generación que estaba harta de las guerras intestinas del siglo XIX mexicano, y lo único que querían para este país, a la par de su enorme patriotismo y nacionalismo, era orden y progreso. Y entonces ven a Madero como un... lo ven con desconfianza, porque lo ven como un personaje que otra vez viene a revolver la vida nacional, es decir, y entonces ven a huerta como la solución. Se equivocaron, la historia, sí, pues, demostró que el golpe de estado de huerta, además de que, a la luz de las discusiones de la época, fue equivocado, por decirlo menos, pues, también acabaron en el bando perdedor. Y, ojo, la historia también se los cobró, porque muchos de esos huertistas también quizá fueron quedando en el olvido, ¿eh? Así es. Y yo creo que algo de lo que podemos también destacar de esta obra es algo que usted mismo acaba de decir, y es el hecho de poder encontrar información nueva de asuntos que ya pasaron. Muchas veces, equivocadamente, se cree que la historia ya está escrita, ¿no? Y que no podemos saber o conocer más de ella. Y lo cierto es que hay investigadores muy buenos, en este caso, usted con esta figura de Irine Opa, que nos muestran otra parte, ¿no?, de esta historia tan rica que tenemos, y que nos ayuda a comprender por qué somos como somos, ¿no?, también, es parte de nuestra identidad. Sí, claro. Yo, mira, yo, esa aseveración, que la historia ya está escrita, si algo tenemos problemas en nuestro país, en María Teresa, es con la divulgación de la historia. Mucho tiene que ver con la mala manera en que llevamos archivos, la mala manera en que conservamos nuestra memoria histórica, y entonces, al contrario, yo te diría, todos estos personajes, incluso los que ya se ha dicho mucho, o estos, como Irine Opa, que en su época era un tipo hiperrespetable, súper sobresaliente, un hombre de primera línea, hoy tratar de escribir su vida no es nada fácil, a mí me llevó más de cinco años presentar este libro que está, y mucho de ese trabajo, del tiempo que me llevé, me la llevé en rescatar de poquito a poquito en archivos información para ir completando este mosaico. Entonces, no, te diría, falta muchísimo. Yo reconozco, hay un historiador de León, Carlos Cerrejón, que hace un gran trabajo con los personajes de la independencia, incluso Hidalgo Morelos, que está publicando libros que me parecen memorables, de personajes que entenderíamos que ya deberíamos haber dicho todos los padres de la patria, y no, siguen apareciendo pequeños descubrimientos que nos van permitiendo ubicar incluso a esos personajes en su contexto. Más personajes como este, como el Ineo Paz, del cual nunca se había dicho mayor cosa, ¿no? Claro. Y bueno, para culminar, licenciado, yo le quisiera preguntar, ¿estará usted? ¿Lo podremos ver personalmente en la Feria del Libro de Guadalajara en la FIL? Bueno, desde aquí lanzo una invitación. Mira, ahorita estoy en todos los trabajos de mi propia editorial. El libro acaba de salir a la luz. Nosotros empezamos a esta, gente tan valiosa como tú y el programa que me buscan. Viene una presentación que va a suceder en Porrúa, que de una vez le hago publicidad. Es el día 25 de este mes. Veremos cómo hacemos para que se transmita. La transmisión es en Porrúa de Chapultepec. Va a estar Pablo Macluf y Beca Duncan. Beca Duncan y Pablo Macluf. Y a partir de ahí estaré recibiendo invitaciones y con gusto estaré para ver dónde podemos presentar ese libro y me dará mucho gusto si tengo el honor de estar en Guadalajara, de la cual cada año, independientemente de que vaya o no como autor, ahí estoy presente porque me parece memorable nuestra Feria de Guadalajara. Claro. Y rescato una cita que encontré en el prólogo de su libro, licenciado. Esto de que sin la educación, sin el hombre y la mujer educados, no es posible la construcción de la sociedad. Cosa que se aplica siempre. Totalmente de acuerdo contigo. Otra vez, en esas pequeñas frases están las lecciones que nos va dejando la historia. Basta ahora, estas lecciones habrá que ver a la luz de, creo que si eso sí es válido, a la luz de esas reflexiones, voltearlas al espejo de hoy y hacer nuestra valoración si está sucediendo. Si hemos aprendido algo, querida María Teresa, a veces cuando uno escribe una historia y se encuentra esas historias y ve que siguen sucediendo, suceden, los errores de antes se siguen cometiendo. Ahora uno reflexiona y dice, caramba, no hemos aprendido absolutamente nada. Exactamente. Pues yo le agradezco mucho, licenciado, que nos haya dado estas palabras, estos momentos para poder compartir con el auditorio y para que conozcan un poco más de lo que se escribe aquí en México, que es tan valioso este siglo de las luces y las sombras para que lo podamos adquirir en breve y conocer más de Irineo Paz. Un placer, María Teresa, estoy a tus órdenes. Gracias. Y gracias a usted que nos sigue cada semana aquí en Letras al Viento, que tenga un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.